Bueno, siguiendo aquí en el stand de Twitch, dentro del primer día de FestiGames Coca-Cola 0 2017, nos encontramos aquí con el manager de Revir eSport. Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bueno, estamos ya pasando el segundo semestre de Revir, ¿cómo resumirías la primera mitad del año? Bueno, la primera mitad de nosotros fue muy, muy fructífera, fue genial haber hecho el cambio de un sprint a otro de roster, nos dio una nueva vida, nuevas alas, nuevas metas. Creemos que estamos muy, muy contentos de lo que se ha hecho, tanto como a nivel de staff, de jugador, de organización. Hemos crecido bastante y esperamos seguir creciendo de aquí a los otros años. En comparación con los sprits pasados, estamos como un poquito más estancados porque teníamos problemas que no supimos resolver, pero con este cambio sí pudimos darle la onda, arreglar todo y ya partir con un nuevo aire. ¿Y cómo ves el futuro de Revir, de la organización en sí? Mucho más alto, o sea, contamos con piezas claves que son nuestro coach, que es Enatsu, que en realidad es una máquina dentro de lo que sabe, le encanta el juego y sabe mucho, y gracias a él y en base a él estamos tomando el proyecto del roster nuevo y lo armamos en ese caso. O sea, el roster actual no fue elegido por él, como todo se sabe, pero ahora sí lo va a hacer, entonces se va a dedicar 100% y va a ser su equipo. Por ende esperamos resultados mucho más grandes. Pasemos a lo que haces tú dentro de la organización. ¿Podrías hablarnos un poco de cuál es tu trabajo dentro de Revir? Claro, mi trabajo ya tomé un rol netamente administrativo. Estoy encargado de todo lo que es como finanzas, revisión de personal, cómo está el estado de la gaming house, si falta algo, cómo está el estado con los sponsors. Hay personas que están como en sus roles como predefinidos y ahora mi trabajo es sostenerlos a todos ellos y que todos funcionen bien. Entonces me tengo que estar moviendo por todos lados. También respecto al crecimiento de los esports aquí en Latinoamérica, ¿cómo consideras que ha pasado dentro de este 2017? Mira, si partimos un poquito más atrás y lo llevamos a lo que es 2015, creo que hemos crecido a pasos agigantados. O sea, nadie esperaba que esto fuese tan fuerte o tan grande. Hay que darle muchas flores y muchos jugos a lo que es Riot, porque si ellos no se hubiesen instalado acá en Latinoamérica, creo que no sería lo mismo. Logró hacer lo que ellos querían al principio, que era profesionalizar la escena. Y eso es lo más importante. Entonces esperamos que este 2017, ya terminándolas todas las temporadas, entramos todos como a reevaluar cuáles son las metas, objetivos, gran parte de los equipos, creo. Y ahora esperando que el 2008 sea más fuerte todavía. Faltan cosas, o sea, que el mercado se abra más, que los sponsors se quieran meter más o haya más presupuesto para poder seguir creciendo. Pero como se ha estado dando, es gigante. Estamos muy contentos. Respecto a los sponsors, también ustedes fueron una de las primeras marcas en incluir a una agencia telefónica como su sponsor. ¿También nos puedes hablar un poco de eso? Sí, la alianza que tenemos con WOM es una alianza muy especial, dado que al principio conectamos netamente por lo que es público. El público gamer es muy cercano al público objetivo de lo que es WOM. Entonces ahí, y en base a nuestra línea editorial, nuestro objetivo y todo, que somos, bueno, para subir memes, a veces estamos con la locura, como que nos gusta ir lechando para todos lados. WOM también tiene esa casa, entonces coincidimos muy bien ahí. Y ha sido una alianza súper fructífera. Y esperamos que siga creciendo. Bueno, agradecemos mucho nuestras palabras. Gracias a ustedes y sigan dándole, son un portal genial. Muchas gracias.